¿Qué tenemos en Farándula? Bueno, Javi Obaldo, les iba a contar acerca de esta chica. Es una niña. Iraila, una de las participantes de La Voz Kids, murió en España a los 11 años. Esto ocurrió el lunes en Valencia y sus padres han informado que la pequeña padecía un cáncer desde hace cuatro años. Ella pertenecía realmente al equipo de Malú. Ustedes saben que estos concursos de La Voz funcionan con tres o cuatro diferentes coaches o entrenadores que son artistas. Son artistas, cantantes y en este caso de Malú, ¿no? De Malú, ahí estaba participando también David Bisbal. Pero bueno, la cosa es que en este momento la cadena que presenta el programa, que es Telecinco, tiene previsto emitir mañana jueves el programa que se grabó el pasado mes de julio. Pero a última hora, ayer, la cadena no había decidido si finalmente incluiría la actuación de la niña o la iba a suprimir y su intención era pues hablarlo con la familia de la pequeña que tenía una gran ilusión por ser artista según fuentes. Por supuesto, David Bisbal ayer se pronunció en su perfil de Twitter y escribió, estoy muy afectado y sin palabras por la muerte de Iralia. Ánimo y fuerza a su familia.